Y desde Santo Domingo, Tiofomulco, Sola de Vega Para todos los paisanos que están en la Unión Americana ¡Fal saludo cordial, mijas! Es la consentida banda guadalupana ¡Así nomás! ¡Fal saludo! 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 Para ver, ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar A visitar a mi pueblo en su fiesta patronal Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar A visitar a mi pueblo en su fiesta patronal ¡Suscríbete al canal! 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 Música Ya cantamos el jarabe y ahora va lo más bonito Ahora va, ahora vamos a cantar los versos, los versos del palomito Ahora va, ahora vamos a cantar los versos, los versos del palomito Si la viera, si la viera le dirá, si no, no, si no, no le diga nada Que me manden mis amores en azar, en azar es de Granada Da la vuelta y lo verá Allá viene el caporal, cayéndose de borracho Con su riata de al azar, al azar el toro gacho Allá viene el caporal, cayéndose de borracho Con su riata de al azar, al azar el toro gacho A no hombre, la salón, la salón que se te va Si no lo puede enlazar, que lo lajen los demás La salón, hombre, la salón, la salón que se te va Si no lo puede enlazar, que lo lajen los demás La salón, hombre, la salón, la salón, la salón, la salón, la salón Con su riata de al azar, que lo lajen los demás